Hola querido, vamos a Eclesiastes capítulo 12 versículo 14 dice Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala El juicio existe, pero mucha gente piensa que el juicio es el juicio final, es la condenación, es la destrucción final del pecado No, hay un juicio previo a la venida de Cristo y ese juicio de acuerdo con la Biblia comenzó el año 1844 Los libros de la vida se abrieron y la humanidad comenzó a ser juzgada, ese es un juicio de investigación Porque si cuando Jesús vuelva a la tierra, viene para dar la recompensa a los justos y a los injustos Entonces ya debe haberse determinado quien es justo y quien es injusto Y para determinar eso, tiene que haber habido un juicio de investigación Y ese juicio investigador está siendo realizado en nuestros días El juicio ejecutivo será la paga final Pero habrá un juicio de revisión La Biblia menciona en Apocalipsis 20 que los redimidos en el cielo revisarán los casos juzgados Porque personas que tú pensabas que no se salvarían están salvas Y personas que tú pensabas que sí se salvarían tal vez no estén salvas Entonces nosotros revisaremos los casos para tener seguridad de que el amor de Dios fue extraordinario con todos los seres humanos No tengas miedo al juicio, porque Jesús es tu abogado, hoy y para siempre